Catalina va llegando. Vamos a escucharte, Catalina, adelante. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, antes que nada, darles las gracias a la delegación Miguel Hidalgo porque después de mi comentario del lunes y mi artículo en el sol del día de ayer, clausuraron la miscelánea de la que hablé, en la cual venden alcohol a jóvenes y presuntamente también droga. Mi querido Héctor, lo único que me da tristeza es que miles de capitalinos están viviendo este horror de que te caiga cerca una miscelánea de estas y acaba con la tranquilidad de tu hogar. Ojalá y esto no sea una golondrina, sino que se multiplique la clausura de estos lugares que actúan fuera de la ley, que propician el que chamaquitos de 14, 13, 12 años estén bebiendo en plena vía pública y, mi querido Héctor, pues que se generalice el acabar con estos lugares. Pero, mi querido Héctor, cambiando de tema, el lunes regreso a clase. ¿Qué implica, pues mi querido Héctor, un calvario para los padres de familia? Calvario, ¿en qué sentido? En el del gasto por lo pronto, mi querido Héctor. El precio actual de los útiles, de una pluma de esas corrientísimas, un bolígrafo, mi querido Héctor, de una goma, de cualquier artículo indispensable para las aulas, mi querido Héctor, se ha ido por las nubes. ¿Qué decir de uniformes, de zapatos? Ya sabemos a qué velocidad crecen las criaturas. Y de seis meses al siguiente semestre, pues resulta que ya no les quedan los pantalones, el jumper, en fin, el uniforme que tienen que llevar. En el caso de los que no llevan uniforme, pues da lo mismo, mi querido Héctor, porque tienen que ir adecuadamente vestidos, aunque sea en el sentido de con lo que se pueda, pero tienen que llevar ropa encima. Así que, mi querido Héctor, este mes, pues en el sentido económico, les pinta color de hormiga a esos padres a los que de por sí ya no hay forma de que les alcancen los ingresos. Y es cuando nos remitimos a esta inflación. Una inflación, mi querido Héctor, que de acuerdo al señor Carsten, del Banco de México, se va a paliar hacia fines de año. Yo, francamente, lo pongo en duda. Justo para las épocas decembrinas, todos comerciantes empresarios quieren hacer su agosto y no falta el que suba los precios. Pero, por lo pronto, esta inflación silenciosa, porque yo creo que no se refleja en ese porcentaje que señala el Banco de México, nos está devorando. devorando, mi querido Héctor, porque cualquier ama de casa lo sabe. Vas a un supermercado, vas al mismo tianguis y de la noche a la mañana te encuentras con que los precios están casi duplicados. Si antes salías del super con dos bolsas, pues, mi querido Héctor, ahora sí que ves a todo mundo comprar lo esencial, pero lo absolutamente esencial y cada vez más observas en las cajas que hay personas que tienen que devolver artículos porque no les alcanza con lo que llevan. ¿Qué va a pasar ahora que tienen que hacer este desembolso para útiles, para libros, para uniformes y que no se nos olviden las cuotas de los padres de familia? La Secretaría de Educación insiste en que no se puede cobrar esa cuestión de las cuotas de los padres. Pero, mi querido Héctor, la realidad es que muchísimos planteles las siguen cobrando y, por lo pronto, conjuntar para un par de cuadernos y demás útiles indispensables los papás tienen de sobra para quedarse este mes en la vilchilla. Si hablas de los colegios particulares, pues, ahí sí, mi querido Héctor, es como de poner el grito en el cielo. Ahí los útiles te los venden directamente y hablamos de miles de pesos. Los uniformes idem de idem. Yo me pregunto cómo puede hacer una familia con un sueldo que en apariencia es de clase media y que se presume que para pagar el costo de los colegios particulares que cada vez está más arriba. Así que, mi querido Héctor, regreso a clases, bolsillos vacíos y encima, mi querido Héctor, el tráfico espeluznante de regreso. Muy bien, en esas estamos. Gracias, Catalina, como de costumbre y hasta el siguiente. Gracias a ustedes, mi querido Héctor y que pasen muy buenos días.